El satélite chino llamado Wukong o Rei Mono no solo busca la materia oscura invisible, sino que también explora el origen de los rayos cósmicos, partículas de alta energía que viajan a través del espacio casi a la velocidad de la luz. Un equipo de investigación internacional en China ha realizado una medición precisa del espectro de protones, el componente más abundante de los rayos cósmicos. Este logro marca la posición de China como uno de los líderes mundiales en la detección del origen y la aceleración de los rayos cósmicos de alta energía. Sabemos que los protones son el elemento más abundante en los rayos cósmicos y representan más del 90% de todos los rayos cósmicos. Por lo tanto, el estudio de los protones puede reflejar algunos problemas básicos de los rayos, incluido su origen y proceso de aceleración y la interacción en su transmisión, que son los problemas básicos de nuestra preocupación. En cuanto al resultado, el equipo utilizó los datos de observación durante dos años y medio del satélite y seleccionaron unos 20 millones de casos de protones para obtener una medición precisa del espectro de rayos cósmicos. Xiang afirmó que después de obtener esa medición, se encontró una nueva estructura, lo que indica algunas de las propiedades de una o más fuentes cósmicas cerca de la Tierra. Con información de la oficina en Nanjing, China, Noticias Xinhua. Gracias por ver el video.